Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. ¿Se acuerdan que hace un día o dos días atrás hablamos sobre un documento la cual mostraban especificaciones sobre la nueva Xbox, no la Xbox IT20? Entre ellas decía que iba a tener este, les traía Blu-ray, Full Smart Glass y vamos a poder jugar desde nuestros teléfonos en la Xbox IT20 o tabletas y muchas cositas más, ¿no? Inclusive también se habló de un precio de 300 dólares y también la versión Kine 2.0 y entre muchísimas, muchísimas cosas más para todos aquellos que leyeron ese documento, ¿no? Que estaba muy interesante, inclusive lo recomendé, lean ese documento. Bueno, señores, el día de hoy abogados de Microsoft han, por así decirlo, se han tumbado de esa web donde estaba esa información, han quitado la información de esa web. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Normalmente, para todos los que tenemos experiencia en YouTube, sabemos que cuando sacan un trailer o algo verdadero en YouTube, automáticamente, por así decirlo, yo colgué un video de Grand Theft Auto 2, 5, perdón, trailer número 2. Automáticamente, si mi trailer es verdadero, si mi video es verdadero, automáticamente YouTube lo quita así, porque no, porque es verdadero y no es tuyo. Ok, ojo, lo mismo pasa con esta página web, o sea, si todos los especificaciones que estaban ahí no eran ciertas, si era todo falso, automáticamente se quedaba ahí, no, ah, Michael no dice, ah, eso es falso, o sea, ¿para qué me lo voy a tumbar? Pero los abogados se lo han tumbado, o sea, prácticamente todo lo que hemos visto ahí es verdadero, señores. Seis veces más poderosa que la Ivo 360, lo va a hacer. Va a jotar 300 dólares, tal, no creo, pero para, pero hay que dejarlo de ahí. Recuerda que las Xbox acá son muy baratas en Estados Unidos, son baratísimas, la verdad. No sé cómo están en tu país, pero acá son baratas. Son 100 dólares más baratas que la PlayStation 3. Y demás, ¿no? O sea, esto hace pensar mucho, ¿no? Esto hace pensar de que de repente eso fue cierto. Es solamente sentido como un muchacho. Así que me despido, Fintuxa, abogados de Microsoft se tumbaron la información sobre la Xbox 720, la cual yo creo que sí es muy cierta. Me despido, un abrazo, y nos vemos hasta la próxima. Y comenten, ¿eh? Chau. Ah, el video se llama Especificaciones de Xbox 720, creo que está más abajo de estos videos. Chau. Chau. Chau.